Definitivamente Iván Flores puede perder su visa antes de recibirla. Pues qué triste la verdad, yo creo que ya todos saben que Iván Flores tiene un pie fuera de aquí de la compañía. Estoy esperando que se disculpe. La verdad honestamente que harían ustedes después de ese flamante video. Pero, oiga usted, precisamente hoy le estaba por mandar algunos documentos para la visa de Iván Flores. O sea, la visa americana. Por cierto, es una visa especial. Y todo esto se puede frustrar a través de este famoso videito que subió. Ahora bien, mucha gente está comentando que yo fui el primero que subió un video. Por supuesto que sí. Sí, el video donde yo dije que Iván Flores tiene la culpa. Y sí la tiene él porque causa de que él invitó a Farruko Pop a hacer el dueto. A Farruko ya hasta se le subió. Ahorita anda peleándose con la gente de RG Studios y con Canagladis. Nada menos ayer tuvieron una bronconona donde el muchacho ya quiere él hacer las propias cosas a su manera. Quiere hacer sus propias líneas. Ya no quiere obedecer órdenes del productor o del director. Imagínese que me hubiera sucedido eso a mí cuando estuvimos allá en Guatemala. No, hombre. La verdad honestamente con poquititos se le subió. Se le subió. Yo pienso y le digo, Iván, tienes la culpa también por andar zambitateando a este muchacho a hacer un video. Algo que en realidad no era interesante ni sigue siendo interesante para la compañía. Vaya, yo lo tendría que sacar por cuestiones ya de negocio. De que lo que ya se hizo se tiene que sacar. Pero de ahí a lo que hizo este muchacho. Obviamente se ofendió lejos de darme el apoyo a mí y conversar y quedar de acuerdo. Que la verdad yo no tengo nada que ver con este muchacho de Farruko Pop y que a mí no me interesa. Lejos de eso subió un video diciendo que él, ahí estaban los papeles, que no importaba si se iba de la compañía. Si yo no creía en él. Mucha gente ha estado mirando los mensajes en su plataforma. Donde él sube videos en Tierra Cali TV, la otra página. Donde mucha gente está comentando que sí es cierto que efectivamente yo no le he dado la atención a él. Que yo no le he ayudado, que solamente ando apoyando a estas personas. En definitiva, yo me negué a ese dueto. O sea, por apoyo a él. Porque ya sabía que se iba a venir toda esta serie de rollos. Y prácticamente él fue el que lo hizo. Entonces lo hizo casi casi diciéndome. Lo tienes que hacer porque eres mi compañía. Y lo que yo también diga lo tienes que obedecer un poquito. Entonces pues yo no me quedo de otras más que decir un video más. O un video menos. Y así fue como sucedió todo este enrollo. Cabe mencionar ahí, la verdad, cabe mencionar con todo respeto. Que a este muchacho ayer se le botó la cabeza. Ayer se le botó y empezó a hacer cosas que no. A mandar por un tubo a todos los productores. A decir que no los necesitaba. Lo mismo le pasó y le va a seguir pasando cualquiera que grabe con él. Entonces, este Iván, pues yo no sé qué piensa. A lo mejor el muchacho, como toda la gente veo que lo está defendiendo ahí en sus redes sociales. Tiene muchos fans, yo sé. Y canta bien el muchacho. Pero en este negocio hay que tener un poquito de humildad y un poquito de pies en la tierra. Porque nadie va a trabajar para ti, no más porque cantas bonito. Ni nadie va a trabajar para ti nada más que porque eres buena gente. Esto es un negocio y hay que tener respeto a las personas que están por delante haciendo el trabajo. Yo no vi el video cuando él lo subió, sino que le hubiera comentado, bájalo. Él lo subió, yo estaba en el rancho. No me agarraba bien internet porque se fue la luz. Por cierto, entonces lo subió. Yo lo vi hasta que llegué a la ciudad de Uruapan el día de ayer. Fue cuando grabé el video de respuesta. Ya cuando me iba a venir para Guadalajara. A las 8 y media de la noche salí a Guadalajara. Y después de ahí tomé el avión a Dallas, de Dallas aquí a West Palm Beach. Entonces, pues, ¿qué le puedo decir? Desgraciadamente se subió. Ahorita está por todas las redes. No se puede bajar. Lo mejor es platicarlo y dialogarlo y comentarles que Iván tiene un serio problema. Porque le está dando mucha importancia a lo de Farruko Pop. En realidad, como ustedes dicen, yo no le doy importancia a él. Pues él le da importancia a otras personas más que a su misma carrera. Yo mismo se lo he dicho, Iván, vamos a grabar música. Déjate de grabar esas cosas que ya pasaron. Y esas canciones ya quemadas, pues. Y algunas veces, no, pues sí, vamos a darle, vamos a darle. Trae una rola ahí de mariachi. Yo creo que ya la escucharon. Muy buena. Y hemos estado siempre que sí, que no, y que no. Que ya pronto. Entonces, no toda la culpa la echen aquí a Plancarte, a la compañía. En realidad, hay veces que los artistas, o si le queremos llamar artistas, porque pues artistas es una gente que ya tiene una carrera hecha, este, no se dejan guiar, así como ahorita el Farruko, lo poco o mucho que quiere hacer RG Studios y Canagladis, que ahí fueron los que lo hicieron, este, ahorita ya le está, como quien dice, mordiendo la mano a quien le dio de comer. Entonces, así pasa, casi siempre pasa lo mismo con todos los artistas, con todos los muchachos que tienen un sueño, empiezan bien y terminan bien raros. Con poquitito, es muy difícil encontrar a alguien que tenga una capacidad chingona para crecer. Entonces, me ha sucedido una, una y otra vez. Yo espero que Iván lance su video donde pida una disculpa a la compañía y a mí también, a mi persona, no tenía por qué haberlo hecho, yo lo estaba defendiendo a él. En realidad, le dije, la verdad, a mí no me gusta la música de Farruko para que sea un triunfo, el muchacho tiene un problema especial, entonces ya no hagamos más cosas de él, incluso ya no le estemos aventando tanta tirre, de todas maneras, él ya anda haciendo allá locuras y yo creo que se ve uno hasta mal, porque de antemano es un muchacho que no podemos estarle tomando en serio cada cosa que dice. Aquí la situación es que Iván se hizo como que no al lado de Farruko, sino al lado de una verdad que no existe, donde se apega a decir que no se le ha apoyado bien. Ayer tomé a lo mejor el atrevimiento de decir algunas cosas que yo le he regalado y también vi que la gente se molestó porque dicen, es que no se lo tienes que decir en público, o cantárselo, pues es que a veces no encuentras una forma de cómo hacer que también el público vea una realidad de este lado, una realidad que si se dice Plancarte no me ha apoyado, yo tengo que sacar las cartas. Él hubiera dicho, pues yo siempre he recibido el apoyo de él, aunque me falta todavía para crecer. Debe entender que esta carrera es muy larga y es muy difícil. El inicio es súper difícil. Entonces, si se atreve a lanzar un video, pues ahorita estamos esperando que nos ofrezca una disculpa públicamente porque si no vamos a parar los documentos de su visa. Así de fácil. Él ahorita tiene un proceso y una visa. De hecho, en este momento estaba por mandar un par de documentos más para la visa. Tenemos la cita de otro grupo el próximo martes y miércoles, la cita de un grupo en la Embajada Norteamericana, pero no quiero decir hasta que los muchachos estén aprobados. Es el grupo que sigue de la empresa, que le van a soltar su visa, pero Iván era el otro que seguía con una visa especial. Y la situación es de que, pues como dice el dicho, el pez por su boca muere. Fíjate nada más hasta dónde puede llegar. Yo les aconsejo a toda la gente que muchas de las veces el público tiene la culpa en el sentido de que empieza a opinar a favor de algo que no tiene sentido. Cuando la gente empieza a opinar que Farruko Pop necesitamos ayudarlo, nosotros no podemos ayudar a personas que no se dejan ayudar, a personas que no tienen profesionalidad. ¿Cuánto me ha costado ayudar a Rancherito? Ustedes saben bien cuánto me ha costado enderezar la carrera de Rancherito. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuántas vueltas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto he decidido? Decía una cosa y la gente de Guatemala lo tomaba mal porque decía la verdad que Rancherito hacía puros memes, que ocupaba hacer unas buenas canciones. Ahorita, como ya sacábamos el tema con Rancherito, el video oficial de mi chiquitita, ahora ya ellos se están preocupando por hacer lo más que se pueda en la producción. O sea, ya se les sembró la idea de algo grande. Si no, hubieran seguido haciendo lo mismo. Ahorita tienen la presión de hacer buena música. Si Rancherito va a hacer un tema, se preocupan ya por meterle mejor producción. Ellos mismos lo han dicho. Y ya lo atestiguaron. De hecho, hay un fragmento donde lo están aceptando. Por ahí tengo una grabación que a lo mejor la voy a subir. Y es lo que yo le digo. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? Igual lo de Farruko no le veo sentido. Lo de Iván es lo mismo. Es trabajar y trabajar y trabajar. Y obviamente jamás desatenderse uno de la línea que debemos llevar. Una línea recta, sin curva. Entonces, a veces lo que uno piensa, los demás nunca lo van a ver. No lo aceptan porque uno sabe cómo llevar las cosas. Pero todos los comentarios les meten cosas negativas a los artistas. Les hacen creer una burbuja que no existe. Cantas bien bonito. Tú la vas a hacer solo. Tú eres el perrón. Plancarte no tiene que ver contigo. La empresa de Plancarte es como cualquier otra. Puras burbujas de humo en la cabeza de estos muchachos. Con un mensaje. Ustedes más bien le ponen una tacha en vez de ponerle una palomita. Es decirle la realidad. A ver, chico, te hace falta mucho. Échale ganas. Yo te apoyo. Pero te hace falta más. O sea, siempre tienes que sembrar el que te falta. El que te falta, no el que ya eres. Porque en ese momento es como darles a estas personas o a estos muchachos un globo de humo que no existe. Eso es lo que pasa con muchos muchachos que ya nomás tienen 100 mil seguidores, 200 mil seguidores. Y ya se la creen porque tienen mil mensajes. Entonces no funciona así. Pero todos los comentarios, en vez de que les digan la verdad, les hacen creer una verdad que no existe. Y eso es lo que pasa con Iván. Iván ahorita él siente que porque ya subió de seguidores, que porque la gente le está dando muchos likes, que porque canta bonito. Entonces él ya cree que ya tiene la carrera hecha y por supuesto que va empezando, apenas empieza. Y vamos a ver si funciona. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso se le llama tener los pies en la tierra. A ver si funciona. Así se dice. ¿Vale? Entonces, ahí quedamos con eso. Y pues espero que la gente, en vez de aceptar una realidad que no existe y meterle en la cabeza a este muchacho, Iván Flores, que es el mejor dueto con Farruko o que Plancarte la está regando porque no lo está apoyando. Oye, pues esa es mi decisión. Yo no voy a apoyar a lo que no me gusta. Y otra de las cosas, más que esa persona esté hablando mal del tema que grabamos, pues no voy a decir que está perfecto todo. Entonces, ¿dónde me veo yo? Ah, pues me gusta que me den y me den y me den y yo sigo ahí. O sea, como si le ando rogando a alguien que necesito de él. Es lo que Iván hizo y por eso ese muchacho se le subió a la cabeza porque él dice que Iván Flores lo necesita. O sea, Farruko Pop no necesita a Iván Flores. Dices, wow. Eso es por tantos comentarios que le tiran y él se la creyó. Entonces, en este momento ya tiene broncas hasta con su empresa. Y ahora probablemente está despedido de la empresa. Probablemente no haga videos o al menos que pasado mañana regrese otra vez como el perro arrepentido. Y así va a suceder una historia que nunca acabar. Iván Flores haciendo caso a esas cosas y no hacerle caso a Plancarte a la empresa. Y hacer las cosas profesionales. Entonces, no estamos quedando aquí. Pero eso es lo que hay esta tarde. Espero no incomodar a alguien, pero sí espero sus mensajes realistas. No quiero mensajes de que digan y aprueben algo que no existe y algo que va empezando. O sea, en realidad Iván va empezando. No le pueden decir, oh Iván, es que tú ya la tienes hecha. No, Iván no es nada. ¿Me entiendes? Iván no es absolutamente nada. Va comenzando. Y tiene mucho trabajo por hacer. No, Iván no es nada.